Hello everyone, how are you guys doing? This is your teacher Jessica from ESE English TV. Welcome. Hola a todos y bienvenidos. Les saluda su teacher Jessica de ESE English TV. Estamos una vez más transmitiendo nuestro curso gratuito Aprende Inglés Paso a Paso. Les doy la bienvenida a todos nuestros estudiantes desde donde nos estén viendo y que se están uniendo a esta transmisión en vivo para seguir con nuestro curso de inglés Paso a Paso. Hello everyone, thanks for joining. Hola a todos y bienvenidos. Coméntenos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos siguen y qué hora es en sus países. Por ejemplo, me comentan ahí. Hello, I am from Peru. Hello, I am from Ecuador. Hi, I am from Paraguay. Hey there, I am from Argentina, from Mexico, from Colombia. Where are you guys from? ¿De dónde son chicos? Hello Alexia. Hello Luis Enrique. Hey everyone. Alicia, Patti. Welcome. Thanks for joining. Now, today, as I was telling you before, we will be learning another lesson here. Recuerden chicos que este es nuestro curso gratuito inglés paso a paso. Así que en Easy English TV te llevamos desde cero hasta avanzado. Estamos recién en nuestras primeras lecciones. Así que si no has visto las lecciones anteriores, no te preocupes porque todas las clases las encuentras en mi canal de YouTube que se llama Easy English TV. Ahí las pueden encontrar, chicos, para que puedan ponerse al día porque esta es ya la lección 6. Lesson 6. Lesson 6. Así es, llevamos por la lección 6 de nuestro curso de inglés y es el momento en el cual nosotros vamos a seguir aprendiendo. Y hoy, por cierto, tenemos un tema súper importante, súper interesante y es uno de los temas bases del inglés. Pero hoy te lo voy a explicar como nunca antes. Te lo han explicado y te prometo que en esta hora vas a aprender quizás más de lo que aprendiste en muchos años. Así que si estás listo para esta clase, regálame un like y comparte esta transmisión. Como muchos de ustedes ya saben, the verb to be es la forma base de cualquier gramática en inglés y es la base del inglés en sí. Es la gramática más importante y sobre todo es la que tú debes manejar desde un inicio para que de ahora en adelante no tengas más problemas, ¿ok? So, repite después de mí. Repite después de mí allí en casa. Lesson 6. The verb to be. The verb to be. Y el verbo to be, the verb to be, en algunos casos puede significar ser y en otros casos puede significar estar, ¿ok? Muy bien, chicos, estamos transmitiendo. Entonces recuerden que todo el material que yo voy a mostrar a continuación lo encuentran en mi canal de YouTube, Easy English TV. Recuerden, mis clases son totalmente gratis para todos los que quieran unirse. Y lo único que está costando es el material de estudio que tiene un precio de 2 dólares y van a poder obtener todo nuestro material desde la clase 1. Class 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta, por ejemplo, es la clase 6. Y todos los demás materiales que se vengan. Así que, ¿cómo hacen para obtener el material? Van a mi canal de YouTube en estos momentos. Le dan clic al botoncito unirse en el canal de YouTube Easy English TV. Y eligen la membresía Estudiante Plata. Está costando aproximadamente 2 dólares, un poquito menos. Y con ello van a poder acceder a todo nuestro material de estudio. O también pueden hacerlo mediante mi página de Facebook. Lo único que tienen que hacer es darle clic al botoncito Suscribirse. Y con ello están comprando la membresía. Muy bien, chicos, it's time to start. Es momento de iniciar. Lesson 6, the verb to be. El verbo to be. Ok, look at here. Here we have the verb to be. The verb to be, como ya les dije, es el verbo ser o estar. Ok, yes. Now, pay attention. The verb to be is one of the most important in the English language. It's meaning it's equivalent to the verbs ser and estar in Spanish. So, according to the context of the phrase, it will be interpreted with one meaning or another. Así es. Es muy fácil de comprenderlo, chicos. El verbo to be es uno de los más importantes de la lengua inglesa. Si dominan el verbo to be, van a poder dominar a futuro. Por ejemplo, gramáticos como el present continuous, el presente continuo, y muchas otras formas de comunicarse en inglés. Ok, así que es súper importante que lo tengan bien en claro y con todos sus usos. Sus equivalentes en español serían los verbos ser o el verbo estar. Ok, entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender del contexto. Ok, according to the context. Now, I will show you an example. Te voy a mostrar un ejemplo. Look at here. Ok, to be. Cuando el verbo to be significa ser. Si yo digo, por ejemplo, she is tall, she is tall, ella es alta. Entonces, lógicamente, cuando te decimos que el verbo to be significa ser o estar, tú no vas a decir ella ser alta, ¿cierto? Porque nadie habla así. Sino que este ser, tú lo tienes que conjugar a ella es alta. Ahora ya cobra sentido. Y en el caso de to be, cuando signifique estar, pues también debes interpretarlo según el contexto. Por ejemplo, she is sad, she is sad. Ella está triste. Lógicamente, no vas a decir ella estar triste. No, tienes que hacer la conjugación. En este caso, ella está triste. Entonces, como puedes ver, el verbo to be significa ser y el verbo to be también significa estar. Pero quiero que tengas en consideración algo súper importante. Esto de acá de to es la forma infinitiva del verbo. Quiere decir que tú vas a tener que conjugarlo de acuerdo al sujeto, de acuerdo a las personas, ¿ok? Now, that's what we are going to see. Sí, eso es lo que vamos a ver en estos momentos, ¿ok? Pay attention, please. Prestamos atención acá, chicos. Look at here. In present, we use the verb to be in three different ways. Quiero que repitas conmigo porque recuerda que hago estas transmisiones para que tú practiques junto a mí. ¿Ok? Así que tú también puedes leerlo. Claro que sí. Repeat after me, please. In present, we use the verb to be in three different ways. Una vez más. Estás repitiendo conmigo en casa, ¿verdad? Una vez más. One more time. Repeat. In present, we use the verb to be in three different ways. Excellent. Well done. Muy bien, chicos. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que en el tiempo presente nosotros vamos a utilizar el verbo to be, es decir, el verbo ser o el verbo estar de tres formas, de tres conjugaciones distintas, ¿ok? ¿Y por qué te digo que en el tiempo presente? Porque en el tiempo pasado el to be tiene otras dos formas, que ya la vamos a estudiar en algún momento, pero hoy nos vamos a concentrar en el verbo to be para el presente. Si bien es cierto, el verbo to be significa ser o estar, tú nunca vas a decir I to be, you to be, he to be. Eso no existe. Tienes que utilizar estas formas de acá. Am, is, are, ¿ok? Nuevamente. Am, is, are. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se dividió o cómo se repartió the verb to be? En este caso, resulta que la primera persona, ayer estudiábamos el tiempo de personal pronouns, los prenombres personales, teníamos a la primera persona que es I. I, resulta que dijo, bueno, yo me voy con am, I am y vamos a estar siempre juntos y me lo agarro para mí solo. I am, no hay nada más, ¿ok? No tengo acompañante, no existe otro pronombre para am. El único que va con am es I, es la única persona, el único sujeto, el único pronombre. Pero por otro lado, vinieron los tres otros pronombres que son la tercera persona, third person, he, she, it. Y bueno, dijeron, nosotros tres vamos a agarrar a es y vamos a trabajar con es siempre. Entonces quedó de esta forma. He is, she is, it is. Cuando lo pronuncias de manera separada, vas a decir como it is. Pero cuando hablamos ya de manera más corrida y de la manera más coloquial, de la manera que yo te recomiendo, vas a decirlo como eres. Esta T la vas a ligeramente hacer como una R y vas a decir eres, eres, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos que he, she, it dijo nosotros, nos agarramos a es. Y bueno, por último, no se quedaron atrás los otros pronombres y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos nosotros a coger a are. Y ellos trabajaron juntos de ahí en adelante, de tal forma que queda you are, they are, we are, ¿ok? Ya está. Entonces ya lo tenemos. I am, ¿ok? Primera persona. He is, she is, it is. La tercera persona. Y tenemos you are, they are, we are, ¿ok? Bueno, si bien es cierto, algunos le llaman también a verb to be, le llaman el amaréis. ¿Y por qué? Porque dicen am, are, are y es. Amaréis. Para que no te olvides, ¿ok? El verbo to be es la famosa conjugación de amaréis, ¿ok? Pero bueno, vamos a reciclar un poquito lo que estudiábamos ayer en este curso y el día de ayer decíamos que I is the first person. Vamos a escribirlo acá para que todos ustedes lo puedan tener en cuenta. First significa primera, ¿ok? Third person, primera persona, ¿ok? Repita después de mí. Third person, third person, ¿ok? I is the first person. I es la primera persona. ¿Recuerdas que ayer también te explicaba que he, she, it es la tercera persona? ¿Y cómo le decíamos tercera en inglés? Bueno, le decíamos third. Third person, ¿ok? La tercera persona del inglés. He, she, it. Y de paso que son tres, ¿ok? Para que no te olvides. Third person. Y luego teníamos you, they, and we. You is the second person. Es la segunda persona. Is the second person. In singular and in plural. En singular y en plural. Porque you, como ustedes recordarán, ya les estuve explicando que you significa tú, pero también significa usted. Y también significa ustedes en plural. Entonces, you tiene esos tres significados. Luego teníamos a they. They is the third person. También es la tercera persona, pero es la tercera persona en plural. Plural, ¿ok? Te decía, por ejemplo, el plural de he es they. El plural de she es they. Y el plural de it también es they. Así que todos estos pronombres en su forma plural es they, ¿ok? Very good. Y entonces, ¿qué persona será we? We is the first person. Es la primera persona también, pero del plural, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en singular digo I, yo. Y en plural digo we, que es nosotros, ¿ok? Eso ya lo estuvimos explicando el día de ayer. Solamente estoy haciendo un breve review, un breve repaso. And so, if you are new here, don't forget to subscribe here. Bien, quiero mandar un saludo para Raymar Carrión que nos ha enviado estrellitas en la transmisión. Thank you, Raymar. Quiero que ahora tú, desde tu casa, ya sea que estés en tu cuarto, en tu sala, o donde quiera que te encuentres, repitas después de mí, ¿ok? Repeat, please. The there to be. The there to be. Very good. I am. I am. Very good. He is. He is. Excellent. She is. She is. Excellent. It is. Uh-huh. Or it is. It is. Excellent. You are. You are. Very good. They are. They are. Excellent. We are. We are. Perfect. Well done. Well done. Very nice. Okay. Now, it's time to continue with the explanation. Okay. Now, look at here. Here you have the there to be in affirmative. Comenzaremos, entonces, estudiando al verbo ser y al verbo estar en oraciones afirmativas. Okay. Only in affirmative sentences. Pay attention here. Here you have the subject. Aquí tenemos al sujeto, que también es, en estos casos son los pronombres personales. ¿Recuerda cómo decíamos pronombres personales? Bueno, decíamos personal pronouns. Prenombres personales, personal pronouns. ¿Cuáles serán? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Por qué está duplicado you? Este es de singular, tú o usted. Y este es de plural, de ustedes. ¿Ok? And here you have the verb to be. Y aquí tenemos al verbo to be. Lo tienen de la forma completa y de la forma abreviada. A esto de acá, en inglés, se le llama contraction. Contracción. ¿Ok? Quiere decir que nosotros, en el lenguaje escrito, vamos a escribirlo de esta forma. I am. Pero, de forma contraída, podemos utilizar la contracción y decir I'm. I'm. Lo mismo. You are, de forma completa. La forma larga. Y la forma contraída, puedo decir you're. You're. Y significa lo mismo. Aquí también puedo decir he is, de forma completa. Y de forma contraída, voy a decir his. Con el apóstrofo y la s. Lo mismo pasa con she. She is. Ella es. Ahí está. Y de forma contraída, she's. Lo mismo pasa con it. It is. Eres. Y también puedo decir it's. It's. Luego tenemos we are, de forma completa. Y de forma contraída, we're. ¿Ok? Luego tenemos you are, de forma completa. Y de forma contraída, you're. ¿Ok? Acá tenemos también they are, de forma completa y de forma contraída, they're. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa cada uno de esto? ¿Cuál es la traducción? En inglés, traducción, por cierto, chicos, se dice translation. Translation. ¿Ok? Translation. Traducción. A ver, I am puede ser interpretado de dos formas. Cuando tú dices I am, puedes estar diciendo yo soy o yo estoy. ¿Ok? Entonces, es de dos formas. Dos posibles cosas se pueden estar diciendo con la misma frase de I am. Yo soy o yo estoy. ¿De qué va a depender? De lo que sigue en tu oración. Lo que sigue en tu oración se llama the complement, el complemento. Muy bien. You are. You are significa tú eres, pero también puede significar tú estás. De acuerdo al complemento. Here we have the complement. Asimismo, ya te dije que you, en singular, también puede ser traducido como usted es o usted está. Ahora, tú dirás, teacher, pero bueno, ¿cómo sé que you es tú o usted? No hay problema. Tú puedes decir you y estarte refiriendo a tú. Si es un amigo, por ejemplo, le dices you are my best friend. Eres mi mejor amigo. Pero si tú te estás refiriendo, por ejemplo, a tu profesora, le puedes decir you are a great teacher. Eres una muy buena profesora. Eres una profesora genial. O usted es una profesora genial. Entonces, en inglés no existe ni el tú ni el usted de una manera diferente, sino que es general. Tú puedes decirle en algunos países, por ejemplo, en Colombia. Yo sé que ustedes dicen usted, ¿verdad? Tienen ese tratamiento. Pero, por ejemplo, en Perú solemos decir a la otra persona cuando le tenemos confianza tú. Pero no te preocupes. Porque tú o usted en inglés solo se dice you. ¿Correcto? Bueno, para él es he. He is puede significar él es, pero también puede significar él está. ¿Ok? Depende del contexto. She is puede significar ella es, pero también puede significar ella está. De acuerdo al contexto. Eres puede significar ello es, ello está. ¿Ok? Recuerda que por lo general no se traduce el ello, sino que simplemente se dice está. Ok. We are significa nosotros o nosotras, no hay problema, somos o también nosotros o nosotras estamos. ¿Ok? Recuerda que we, no importa el género, puede ser nosotros somos, nosotras somos. ¿Ok? No te preocupes por el masculino o femenino. Muy bien. You are, ustedes son o ustedes están. Va a depender del contexto. En este caso es plural. Y they, que es ellos o ellas, puede ser ellas son o ellos están. Dependiendo del contexto. Remember that, please. Muy bien chicos, para todos los que están interesados en obtener este material, mi material de estudio es un material especial que yo he elaborado desde cero totalmente hasta avanzado. Y pueden obtener todo este material si ustedes lo desean para que lo impriman y lo tengan así como yo lo tengo. El material está en inglés con su traducción a español y con múltiples ejemplos, además de imágenes, interacciones y más. Si ustedes lo quieren obtener, lo pueden obtener a través de dos modalidades. La primera de ellas es ir a mi canal de YouTube Easy English TV y darle clic al botoncito unirse. La membresía está dos dólares. Eligen la membresía estudiante plata y van a obtener el material. Luego de que adquirieron la membresía, se van a la pestaña comunidad y en la pestaña comunidad comienzan a descargar todo su material. Y les recomiendo imprimirlo para que les sea mucho más fácil. Si gustan, pueden ir a estos momentos a YouTube y darle clic al botoncito unirse. Y me dicen desde dónde nos estuvieron viendo desde Facebook o desde TikTok para saber a qué hora prefieren también que realice los lives. Déjenme allí en YouTube la hora que prefieran. Muy bien, otra manera de obtener nuestro material de estudio es ir a mi página de Facebook que se llama Easy English TV. Así también y darle clic al botoncito que dice suscribirse. Te suscribes y automáticamente vas a ser asignado a un grupo privado de Facebook por donde yo todos los días subo el material para aprender inglés desde cero. Ok, muy bien chicos. Entonces, esas son las dos formas para que ustedes puedan obtener nuestro material de estudio. Correcto. Seguimos entonces. And here we're going to see some examples. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Pay attention. Here we have. Let's see some examples with the verb to be in affirmative. Veamos algunos ejemplos con el verbo ser o el verbo estar en afirmativo. And we will be working with the Simpsons. Ok, estaremos trabajando con los Simpsons aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, a Bart. ¿Cierto? Cuando Bart hable puede decir I am Bart. Y en este caso tú te vas a dar cuenta que es súper fácil identificar cuándo es ser y cuándo es estar. ¿Ok? I am Bart. Lógicamente es yo soy Bart. No puede ser yo estoy Bart porque no tendría sentido. ¿Verdad? Entonces todo depende del complemento. Esto de acá es the complement. ¿Por qué? El complemento va después del verbo. En este caso del verbo to be. Luego dice I am with my family. Yo estoy con mi familia. I am with my family. Entonces este am de acá ya no es soy, sino yo estoy. ¿Ves que todo depende del contexto? ¿Por qué no es yo soy? ¿Por qué no tendría sentido que diga yo soy con mi familia? No. Es yo estoy con mi familia. Y la siguiente oración dice I am American. I am American. Soy americano. ¿Ok? Que es de los Estados Unidos en este caso. Entonces es yo soy. Todo depende del contexto. Lo que vamos a hacer es practicar siguiendo estos ejemplos, pero lo vas a trabajar a tu medida y con tu información personal. ¿Ok? Vamos a transformar este ejemplo hacia nosotros. Por ejemplo, en lugar de decir I am Bart, me vas a colocar tu nombre. I am más tu nombre. Por ejemplo, colócalo acá en los comentarios. I am Jessica. ¿Ok? I am Jessica. Next. Dice I am with my family. Yo estoy con mi familia. Por ejemplo, tu medida y con tu información personal. ¿Ok? Vamos a transformar este ejemplo hacia nosotros. Por ejemplo, en lugar de decir I am Bart, me vas a colocar tu nombre. I am más tu nombre. Por ejemplo, colócalo acá en los comentarios. I am Jessica. ¿Ok? I am Jessica. Next. Dice I am with my family. Yo estoy con mi familia. Por ejemplo, en estos momentos. I am with my husband. Estoy aquí con mi esposo. I am with my husband. ¿Ok? Tú también quiero que me coloques en los comentarios con quién estás. Me dices I am with. Estoy con mi. I am with my. Puedes estar con tu esposo, con tu mamá, con tu amiga, con tu prima. Déjame en los comentarios. ¿Ok? Ahorita voy a leer tus ejemplos. Y la última dice I am American. Soy americano. Está diciéndonos su nacionalidad. Entonces, yo voy a decir la mía también. I am Peruvian. ¿Ok? I am Peruvian. ¿Ya? Entonces, ya tengo mis tres ejemplos. Quiero que cada uno me escriba los tres ejemplos en los comentarios. Chicos, recuerda que hago este live para que practiques conmigo. ¿Ok? Así que no te quedes como un simple espectador mirando la clase. Tienes que participar de ella. ¿Ok? That's the idea. Esa es la idea. Así que en los comentarios espero tus ejemplos. Dice I am Jessica. I am with my husband. I am Peruvian. ¿Qué estoy diciendo? Soy Jessica. Estoy con mi esposo. Y soy peruana. Vamos a leer sus ejemplos. Dice I am Miriam. I am alone right now. I am Peruvian. Excellent, Miriam. Who else? It says I am Roxana. Very good. I am Marco. I am in my house. Very good. I am with my friend. Very good. I am Peruvian. I am Colombian. ¿Ok? I am José. I am with my dog. Very good. I am in my house. Por ahí chicos me están escribiendo I am with my house. No se dice I am with my house. Se dice I am in my house. Estoy en mi casa. ¿Ok? Porque no estoy con la casa sino en la casa. I am in my house. I am Peruvian. I am Luis Manuel. I am Janela. I am Dominican. I am Stephanie. I am Ellie. Very good. I am Karina. Who else? I am Maria. I am Jacqueline. I am Peruvian. I am Colombian. I am Mexican. I am Argentinian. Very nice. Excellent. I am with my daughters. I am with my sister. I am with my son. I am Jackie. I am Joel. I am with my parents. I am Andres. I am with my brother. I am Mexican. I am with my toxic. It says I am with my son. Ok. I am Peruvian. I am from Ecuador. Ok. Very nice. I am Argentina. Excellent. Very good. Well done. Muy buen trabajo, chicos. Perfecto. Ok. Entonces, de esta manera, nosotros trabajamos al verbo to be en primera persona, I am, para decir, yo soy o yo estoy. Now, let's translate the next sentence. Ok. Vamos a traducir entonces. Si digo, I am Bart, estoy diciendo, yo soy Bart. Si digo, I am with my family, estoy diciendo, yo estoy con mi familia. Y si digo, I am American, estoy diciendo, yo soy americano. Ahora, he estado leyendo sus ejemplos y me han estado colocando sus nombres. That's perfect. I am. Voy a elegir un nombre al azar y dice, por ejemplo, I am Araceli. I am Araceli. Perfect. Yo soy Araceli. I am. La siguiente parte sería, I am with, recuerden chicos, with se escribe de esta forma, with my brother. Estoy con mi hermano. I am with my brother. Ok. Ahora, si quieren hacer su oración un poquito más completa, pueden decir, I am with my brother at home. Estoy con mi hermano en casa. Ok. Escriban todos sus ejemplos con quien están en casa de esta forma. Voy a escribirlo de nuevo acá para que todos lo vean. I am with. Estoy con. I am with my. Estoy con mi. Ta, 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 ta. At home. En casa. Bueno, los que están en casa escriban at home. Ok. Los que estén en la calle o en algún otro lugar, colóquenlo también en los comentarios. Ok. I am. Ta, ta, ta. At home. Vamos entonces y nos dicen por ahí. I am with my mom. Very good. I am with my mom at home. What else? I am with my sister at home. Estoy con mi hermana en casa. Very nice. What else? ¿Qué más? I am with my brother at home. Perfect. I am with my family at home. I am with my sister. Very good. I am alone. Ok. Yeah. No problem. I am with my sister at home. Ok. Excellent. Good job. Buen trabajo, chicos. Entonces, quedó claro cómo utilizar I am. Right? Quedó claro cómo utilizar I am. Very good. Ok. Si es así, no olviden regalarnos un like. Dice qué significa at. At lo puedes interpretar como en. Ok. Depende del contexto. Pero en este caso, I am with my sister at home. Estoy con mi hermana en casa. Ok. Luego vamos a estudiar preposiciones. No se preocupen. Well, it's time to move. Es momento de continuar con el siguiente. Ok. Ahora vamos a estudiar y vamos a practicar con you. Y tenemos you are. You are. Por ejemplo, you are my friend. Ok. You are my friend. Do you know what's his name? ¿Saben cuál es su nombre? He is Bart. Él es Bart. ¿Cierto? Bart. And who's his friend? ¿Y quién es su amigo? El de esta imagen. Do you know his name? ¿Saben su nombre? Can you please type there? Pueden tipearlo. Pueden escribirlo allí. ¿Cuál es su nombre? Ok. Let's see. He says, you are my friend. Ok. Tú eres mi amigo. Ok. Yes. Milhouse. Ok. Thank you. He is Milhouse. Very good. Ok. I have forgotten. You are always with me. You are always with me. Le dice a su amigo. Tú estás siempre conmigo. You're a good boy. You're a good boy. Eres un buen chico. Eres un buen chico. Very nice. Ok. So let's see. You are my friend. Tú eres mi amigo. Amigo. You are always with me. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. You're a good boy. You're a good boy. Eres un buen chico. Ok. Entonces acá está la traducción de estas frases. You are my friend. Tú eres mi amigo. You are always with me. Tú siempre estás conmigo. You're a good boy. Eres un buen chico. Bien. Vamos a practicar ahora. Ok. Quiero que en estos momentos todos etiqueten a una persona de sus amigos, algún familiar y le digan esta frase. Ok. Para que practiquen. You are my friend. Tú eres mi amigo. Y etiquetan a la persona. Por ejemplo, acá etiqueto a Carlos y le digo you are my friend. Si le quiero decir que es mi hermano, le diré you are my brother. Si le quiero decir que es mi enamorado, le diré you are my boyfriend. Si le quiero decir que es mi hijo, le diré you are my son. Very good. Indira, por ejemplo, ha etiquetado a Katy y le está colocando ahí you are my friend. Excellent. Very good. Ok. What's next? Vamos a etiquetar a alguien, ok. Y a decirle algo en inglés. Recuerda que estamos practicando. Danitza, por ejemplo, ha etiquetado a Alejandro y le está diciendo you are my boyfriend. Eres mi enamorado. Luego, vamos a aprender algunas palabritas para que etiqueten a las personas que ustedes quieran, ok. Entonces, la misión de ahora es etiqueta a alguien de tus amigos y dile you are my, eres mi. Por ejemplo, you are my friend. Ojo que la pronunciación es friend, ok. No se pronuncia la I. You are my boyfriend. Eres mi enamorado. Si es enamorada, le diré you are my girlfriend. Eres mi enamorada. Si es mi hermana, le colocaré you are my sister. Si es mi hermano, you are my brother. Eres mi hermano. You are my mom. Eres mi mamá. You are my dad. Eres mi papá. You are my mate. Eres mi compañero. You are my teacher. Eres mi profesora. You are my neighbor. Eres mi vecino. You are my best friend. Eres mi mejor amigo, ok. Yes, very nice. You are my wife. Excellent. Eres mi esposa, ok. You are my friend, Cynthia. Very good. You are my friend, Mireia. Excellent. You are my cat, ok. You are my friend, Carmen. Very good. Excellent, guys. Well done. Muy bien. Entonces, ya quedamos en que con you are my, le estoy diciendo a la otra persona, tú eres mi, mi qué. Y ahí dices cuál es la relación que tienes, ok. Muy bien. Luego, podemos decirle una frase como you are always with me. Tú siempre estás conmigo, ok. You are always with me. Ahora, le puedes decir, tú estás siempre conmigo cuando tengo problemas. ¿Cómo le diré eso a alguien? Etiqueten a alguien y díganle esta frase, ok. Recuerda que de esta manera te será más fácil recordarlo y ya no se te olvidará porque luego esa persona dirá, me etiquetaste en vivo en una clase de inglés. Sí, ¿y qué me dijiste? Ah, te estaba diciendo tal frase, ok. Es una buena manera de hacerlo. Así que atrévanse a etiquetar a alguien y a decirle esta frase. You are always with me. Tú siempre estás conmigo. Por ejemplo, le pueden decir when, cuando y le pueden dar algo más, una explicación extra, un complemento. Vamos a escribirlo acá que tenemos más espacio. Tú estás siempre conmigo. Cuando, when I'm happy. Cuando estoy feliz. ¿Qué más le podemos decir a esa persona? You are always with me when I have problems. Cuando tengo problemas, ok. Yes, you can say that. What else? You are always with me when I'm sad. When I'm sad. Very nice. What else can we say here, ok. You are always with me when I'm excited. When I'm excited. Excellent. Very good. Allí me escribieron, por ejemplo, you are always with me when I'm sad. Excellent. That's good. Entonces, ahí le estamos diciendo a la otra persona, tú siempre estás conmigo cuando, ok. Tú siempre estás conmigo cuando you are always with me when you are always with me. When, when, ok. Very good. Very nice. What about you? You are always with me when I'm sad. You are always with me when I'm happy. Very good. Excellent. Ok. Now, we are going to see what else, ok. What about your examples, ok. And I need to see your examples. Ahora, necesito ver sus ejemplos. ¿Qué más dicen? You are always with me when I need you. Excellent. You are always with me when I have problems. Very good. What else? You are always with me when I have money. Ok. It sounds fun. Ok. What else? You are always with me when I'm happy and also when I'm sad. When I'm sad. Very good. You are always with me when I'm worried. You are always with me when I'm tired. Very good, guys. Well done. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. And now, let's see. What about the next part, ok. So, until this moment, yeah, very good. Until this moment, we are studying the verb to be, ok. This is the verb to be. El verbo to be, que significa ser o estar. Eso es lo que estamos viendo en la transmisión de hoy. The verb to be, el verbo to be, ok. Now, we have practiced with I and we have practiced with you. Hemos practicado entonces con I y también hemos practicado con you. Correct? Now, it's time to continue practicing with he. Look at here. He. Here we have. He is Homer. He is Homer. Él es Homero. Yes, él es Homero. He is eating. He is eating. Él está comiendo. He is my dad. He is my dad. Él es mi papá. Muy bien. Comenzamos entonces. He is Homer. Quiero que ustedes me digan un ejemplo con he is, ok. For example, yo te voy a describir en este caso a mi papá, ok. Y voy a decir en mi caso. He is Juan. He is Juan. Imagina que aquí está mi padre cerca a mí. Entonces digo, he is Juan. Él es Juan. He is Juan. What about you? Colóquenme aquí el nombre de sus papás. Dice, he is Mauricio. He is Segundo. He is Venancio. Excelente. He is Carlos. Muy bien. He is Alberto. He is Cooper. ¿Qué más? Ok. He is Mario. Excelente. Ahora, la siguiente parte dice, he is eating. Como les decía, el verbo to be no solamente me sirve para hacer oraciones sencillas de ser o estar, sino también para hablar en presente continuo, como es en este caso. He is eating. El ING me sirve para hablar sobre una acción que está pasando en este momento. Por ejemplo, en la foto, Homero está comiendo. En estos momentos está comiendo. He is eating. El ING me sirve para hablar sobre una acción que está pasando en este momento. Por ejemplo, en la foto, Homero está comiendo. En estos momentos está comiendo. He is eating. Quiero que me digas en estos momentos qué está haciendo tu papá, ¿ok? Por ejemplo, yo te voy a decir he is Juan para mi papá y te voy a decir lo que él está haciendo, ¿ok? He is watching TV. He is watching TV. Él está mirando televisión. He is watching TV, ¿ok? Y luego tenemos otro ejemplo en el cual yo digo la relación que tengo con esta persona. En mi caso estoy describiendo a mi padre y voy a decir he is my dad. He is my dad, ¿ok? One more time. Muy bien, ¿qué me están diciendo ahí en los comentarios qué están haciendo sus padres? Dice he is working, he is driving, he is playing, he is running, he is watching TV. Excellent, very good. Now you can join the three phrases and tell me the three phrases together. Ahora vamos a armar esas tres frases sobre nuestros padres y vamos a decirlo en una sola frase. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo les voy a decir he is my dad. He is my dad. Él es mi papá. He is Francisco, o bueno, Juan, Juan Francisco. Ok, he is Juan and he is watching TV. Ok, he is watching TV. Muy bien, ¿qué estoy diciendo? He is my dad. Él es mi papá. He is Juan. Él es Juan. He is watching TV. Ok, ahora ustedes me van a elegir a una persona, a un hombre, a un varón para que lo describan. Ok, yo por ejemplo describí a mi padre. Ahora voy a describir a mi esposo, ok. Con he is. He is my husband. Él es mi esposo. He is my husband. ¿Qué más diré sobre él? He is learning. He is learning. And he is reading a book. Ok, lo que está haciendo en estos momentos es leer un libro. He is reading a book. What about you? ¿Qué me dicen ustedes? He is my brother. He is playing. He is Antonio. He is playing the guitar. He is Pepe. He is my father. Muy bien, estoy leyendo todos sus comentarios. He is my dad. He is Sixtum. He is having dinner. Perfect. He is working. What else? He is sleeping. He is watching TV. He is listening to music. He is my husband. He is Alex. He is running. And he is my father. Very good. Excellent. Good job. He is Juan. Juan is my child. He is always with me when I am Zad. He is my husband, Jonathan. He is playing. Excellent. Very nice examples. Muy buenos ejemplos, chicos. Entonces, con he is. Para decir, él es. O también para decir, él está. Ok. En los comentarios también me están preguntando, teacher, ¿de dónde obtengo todo ese material? Yo estoy bien. Es el español, la traducción, ejemplos con imágenes y que es súper dinámico. Como ya les he comentado, chicos, pueden obtener el material. Las clases que yo doy, los likes, los hago gratuitos para que todos ustedes puedan verlo. No, simplemente siguiendo mi página o en las demás redes sociales. Pero el material de estudio sí tiene un costo y estudios sí tiene un costo. Y como lo adquieren, tienen dos modalidades de adquisición para el material. La primera de ellas está acá. Solo tienen que ir en estos momentos a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Easy English TV y darle clic al botoncito unirse. El botoncito unirse está al lado del botón suscribirse. La membresía está costando dos dólares. Ok. Dos dólares en moneda peruana son ocho soles. Y después de que le dieron unirse y compraron su membresía por dos dólares, se van a ir en mi canal de YouTube Easy English TV a la pestaña que dice comunidad. Y allí van a encontrar los enlaces de descargas para que descarguen su material de la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están todas nuestras clases y van a estar allí desde cero hasta avanzado para los que sean miembros de nuestra comunidad. Ok. Es un beneficio exclusivo. Y si no pueden hacerlo por YouTube, no se preocupen que también tengo la opción habilitada en Facebook. En mi página de Facebook Easy English TV, con el mismo nombre, le dan clic al botón suscribirse. Y también están pagando algo aproximadamente de dos dólares y van a estar en un grupo privado de Facebook por donde todos los días actualizamos el material de las clases. Ok, chicos. Entonces, si alguien tiene una consulta o si no saben cómo obtener el material, escríbanme por Instagram para enviarles un mensaje y guiarlos. Ok. No hay problema por Instagram. También estoy como Easy English TV. Muy bien. Seguimos, seguimos. And the next one is she. Ahora vamos a practicar con she. Ahora ya sabemos que estamos trabajando con Bart y vamos a hablar de su mamá. En este caso, she is March. She is March. Ella es March. She is happy. She is happy. Ella está feliz. She is my mom. She is my mom. Ella es mi mamá. Esto es lo que nos dice Bart sobre March. La está describiendo a ella. Ok. Para ella utilizamos she. She is. ¿Correcto? Muy bien. Ahora nosotros vamos a crear nuestros propios ejemplos. Ok. Con una mujer. Puede ser, por ejemplo, mi mamá, mi hermana, mi prima, mi enamorada, mi esposa. Ok. Según lo que ustedes deseen. Voy a crear, por ejemplo, mi ejemplo acá y voy a decir, she is Stephanie. She is Stephanie. Ella es Stephanie. She is. Ella está. Por ejemplo, puedo decir, she is always happy. She is always happy. Ella siempre está feliz. Always significa siempre. She is always happy. Y también puedo decir, she is my best friend. Ella es mi mejor amiga. Ok. Quiero que etiquetes a alguien, algún conocido, algún amigo y le digas tres frases con she is. Ok. A alguien, a una mujer, obviamente. Ok. Por ejemplo, yo puedo etiquetar a mi amiga Stephanie en estos momentos y decirles, she is Stephanie. She is always happy. She is my best friend. Ella es Stephanie. Ella siempre está feliz. Y ella es mi mejor amiga. Ok. You can do it. Ok. Etiquetamos a alguien y le vamos a decir tres frases con she is. Por ejemplo, puedo etiquetar a alguien más y puedo decir, she is. She is caught in. She is caught in. She is always busy. Utiliza always para que también practiques con esta palabra. She is always busy. Que significa ella siempre está ocupada. Ok. She is always busy. Ocupada. ¿Qué más vamos a decir sobre ella? She is my cousin. Ella es mi prima. ¿Ya está? Entonces, she is caught in. She is always busy. She is my cousin. Ok. Otro ejemplo. She is Stephanie. She is always happy. She is my best friend. Vamos a leer sus ejemplos. Ok. Handy says, she is my girlfriend. She is Chiara and she is bored. Yuliza says, she is Rosa. She is beautiful. She is my mother. Excellent. Gloria says, she is Juana. She is my mom. Danitza says, she is Luis. Liz. Sorry. She is happy. Very good. What else? She is busy. She is my mom. She always cooks. She is my teacher. Very good. Kiara says, she is Ana. She is my mom. And she is always lovely. Very good. And she taught Ana Arequiris. Very good. Ok. Excellent. Well done. Now, we are going to continue with it. Muy bien. Ahora continuamos con it. Look at here. It. It says, eres a dog. It is a dog. It is in front of me. It is my pet. Como traducimos estas oraciones. It is a dog. Es un perro. It is in front of me. Está frente a mí. It's my pet. Es mi mascota. Como puedes ver, it es un pronombre neutro porque no tiene una traducción propia. Si bien es cierto, la traducción más próxima es decir que it es ello, cuando lo traduces lo obviamos. Ok. No es necesario que lo tradujas como ello. Por ejemplo, si dices eres a dog, simplemente en español sería es un perro. It is in front of me. Y solo sería está frente a mí. No traduces el sujeto con it porque no tiene mucho sentido, pero se sobreentiende. Ok. Entonces, ya sabes que it lo utilizamos para hablar sobre animal, para hablar sobre una cosa, sobre un lugar. Ok. Si todos tienen una mascota en casa, quiero que hagamos el ejemplo. Ok. Yo puedo decir, it is my dog. It is my dog. Es mi perro. ¿Qué más voy a decir? ¿Dónde está en estos momentos mi perro? It is next to me. Está a mi lado. It is next to me. ¿Y qué más voy a decir? It is firulais. Ok. It is firulais. Now, it is my dog. Es mi perro. It is next to me. Está a mi costado. It is firulais. Es firulais. Ok. What about your examples? ¿Y qué hay sobre sus ejemplos? Ok. Díganme cómo sería para hablar de sus mascotas. Me dicen, it is my dog. O quizás, it is my cat. Ok. It is next to me. Está a mi lado. Si está al frente, it is in front of me. Si está detrás de mí, it is behind me. Ok. Eres, y me dicen su nombre. Por ejemplo, it is firulais. It is doggy. Ok. It is, what else? It is Bruce. Ok. It is, it is linda. Very good. It is my dog. It is my cat. Cat. It is my parrot. Excellent. What about your example about your pet? Ok. Déjame los ejemplos con tu mascota. Ok. Ejemplos de tu mascota. Por ejemplo, dice, it is a cat. It is next to me. It is bodies. Very good. It is Rocky. Eres, mi nina. Ok. Excellent. What else? Eres, linda. Very good. Eres, bobby. Eres, my pet. Uh-huh. Eres, my cat. Yes. Excellent. Eres, next to me. Excellent. Eres, hannah. What else? Excellent. Well. Well done, guys. I have a cat. It is my cat. Eh, its name is Toby. Toby. Very good. Eres, rufus. Eres, in front of me. Very good. Ok. Eres, luca. Muy bien, chicos. Entonces, ya vimos cómo utilizar eres. Next, we are going to continue with we. We are. We are. And here we have. We are friends. We are friends. Nosotros somos amigos. We are at school. We are at school. Nosotros estamos en la escuela. We are students. We are students. Ok. Nosotros somos estudiantes. Muy bien. Entonces, vamos a crear ejemplos con we. Ok. Nuevamente, vamos a etiquetar a algunos de nuestros amigos. Ok. Algunos de nuestros amigos para que podamos decirle alguna frase. Por ejemplo, le vamos a decir, we are, nosotros somos, más lo que son. We are friends. Somos amigos. We are mates. Somos compañeros. ¿Qué más? We are colleagues. Somos colegas. We are neighbors. Somos vecinos. Ok. Excellent. A ver, etiqueten a alguien y díganle así. We are friends. We are mates. We are colleagues. We are neighbors. Somos hermanos. We are siblings. Somos hermanos. Ok. Excellent. Now, what about where you are? ¿Dónde están? Por ejemplo, si ustedes son de Perú. Perú. We are, and you can say we are from. Podemos utilizar la preposición from porque voy a decir el país. We are from Peru. Somos de Perú. Ok. Tú y tu amigo. Ok. El mismo amigo que estás etiquetando. ¿Qué más puedo decir? We are from Colombia. We are from Argentina. We are from Mexico. We are from Panama. Ok. We are from Puerto Rico. We are from Argentina. We are from the United States. We are from Canada. I don't know. Ok. We are from Ecuador. Perfect. Next. We are students. Somos estudiantes. De repente ustedes son estudiantes. También pueden escribirlo así. We are students. We are students. Ok. You can say we are lawyers. Somos abogados. We are musicians. Somos músicos. We are doctors. ¿Qué profesión? ¿Qué ocupación tienen? Ok. Dice we are students. Very good. We are from Mexico. What else? We are from Ecuador. Ok. We are from Colombia. Very good. What else? We are teachers. We are the best group. Excellent. We are from Panama. We are from Argentina. Again. We are in class. Perfect. Ok. Entonces yo digo. We are friends. We are from Peru. And we are students. Ok. Excellent. Good job. Now let's see. What else? Then we have you. Ahora tenemos nuevamente a you. Pero en este caso you significa ustedes. Ok. Porque estoy hablando del plural. You and your friends are students. Tú y tus amigos son estudiantes. You are in class. Ustedes están en clase. You are intelligent. Ustedes son inteligentes. Ok. Now let's say some examples with you. Vamos a decir algunos ejemplos con you. Pero recuerda que en este caso es para el plural. Por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes. You are on TikTok. You are on TikTok. Ustedes están en TikTok. ¿Cierto? You are on TikTok. O los que están desde Facebook. ¿Qué les puedo decir? You are on Facebook. You are on Facebook. O si están en YouTube. You are on YouTube. Y probablemente se estén preguntando, teacher. ¿Pero por qué dice on? ¿Por qué no puede ser in? Tú estás en TikTok. You are in TikTok. No, no se puede. Ok, chicos. Para todas las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. All of them. Para todos vamos a utilizar on. Para decir que estamos en esa red social. Ok, entonces escriban en los comentarios dónde están ustedes. En TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram. You are on TikTok. You are on Facebook. You are on YouTube. You are on Instagram. ¿Qué otra red social conocen? A ver, para que practiquemos. You are on LinkedIn. You are on TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Ah, you are on Twitter. Twitter, too. Ok, very good. Twitch. Ok, very good. Yes, also possible. Next, guys. Ok, let's move to the next example. You are on Telegram. Excellent. You are on WhatsApp. Very nice. Ok, social media. Perfect. Next, we say you are in class. Ustedes están en clase. O, ¿dónde están ustedes? También me pueden decir, ¿ok? Por ejemplo, you are in class. Ustedes están en clase. Y si no están en clase, por ejemplo, ¿dónde están? You are in the kitchen. Ustedes están en la cocina. You are in your houses. Están en sus casas. Yes. Ok, very good. And you are intelligent. Ustedes son inteligentes. Claro que sí. Son inteligentes. ¿Qué podemos decir sobre ustedes? You, yo por ejemplo, les podría decir, you are my followers. You are my followers. Ustedes son mis seguidores. Bueno, pero más que seguidores, yo los considero mis alumnos. You are my students. Ustedes son mis estudiantes. You are my students, ¿ok? You are my subscribers, ¿ok? You are my friends. Son mis amigos también acá. Mis amigos virtuales. Excellent. Very good. Is it clear? ¿Va quedando claro entonces? Yes, right? Ok, guys. Now, let's move to the next one, which is they. Continuamos entonces con they. And here it says, they are Lisa and Maggie. They are Lisa and Maggie. They are in my house. They are my sisters, ¿ok? They are my sisters, ¿ok? Now, let's see. In this case, guys, we are going to continue with some examples saying they. Vamos con algunos ejemplos utilizando they, ¿ok? They. For example, they are. Ellas son. Y menciónenme a dos personas, ¿ok? Dos personas que ustedes conozcan. Por ejemplo, pueden etiquetarla. They are Luis and Carlos. They are Maria and Zofia. They are Vanessa and Pedro. ¿Qué más? Vamos a decir, estas dos personas que mencioné acá, ¿dónde están? ¿Ok? Por ejemplo, they are in Lima. Ellos están en Lima. They are in Bogotá. They are in Guadalajara. They are in Buenos Aires. They are. ¿Dónde están? ¿Ok? ¿Dónde están esas dos personas que mencioné? ¿Ok? ¿Y cuál es su relación con estas dos personas? They are my sonies. ¿Mis qué? They are my friends. They are my neighbors. They are my siblings. They are my relatives. ¿Ok? Now, what else? They are in my house. They are my Lin and Emma. They are in Guatemala. Excellent. Very good. Perfect. Correct, guys. So, I noticed that it is clear. Está quedando claro entonces el tema de The Verb TV hasta el momento, ¿verdad? Very nice. Now, remember, if you want to get the material, go to my YouTube channel, ESE English TV and join, 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 join. And if you are on my Facebook site, subscribe. Recuerden, chicos, para obtener nuestro material de estudio, las transmisiones que yo hago son gratuitas y los van a hacer siempre. Pero si gustan obtener todo este material, como puedes ver, está la explicación en inglés, en español, con imágenes, las traducciones, ejemplos prácticos, conversaciones y demás. Lo único que tienen que hacer es ir en estos momentos a mi canal de YouTube. Mi canal se llama ESE English TV y darle clic al botón unirse para comprar la membresía. La membresía solo cuesta dos dólares. Allí también les va a salir, si ustedes son de México, de Colombia, de Ecuador, a cuánto equivale dos dólares en su moneda, ¿ok, chicos? Y con ello, una vez que le dan clic al botoncito unirse en mi canal de YouTube, van a poder comprar su membresía. La membresía para el material se llama Estudiante Plata, ¿ok? Si eres un estudiante plata y ya te uniste al canal, lo único que tienes que hacer luego es ir a la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube ESE English TV y allí vas a poder ver todos los materiales de estudio, ¿ok? De la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las clases que tenemos del curso que va desde cero hasta avanzado. Si no puedes hacerlo por YouTube, por algún motivo, también tengo la opción habilitada en mi página de Facebook. Mi página de Facebook se llama ESE English TV. En mi página solamente le tienes que dar clic al botoncito suscribirte y adquieres la membresía, ¿ok? Y con ello vas a poder obtener el material de estudio. Si deseas que te guíe o que te asesores, si tienes alguna pregunta en cuanto a cómo convertirte en miembro de mi comunidad y descargar y obtener tu material, escríbeme un mensaje por Instagram o por mi página de Facebook ESE English TV. Y por allí te estaré brindando la información y ayudándote, ¿ok? Muy bien, chicos, seguimos entonces. Vamos entonces con el verbo TO BE en negativo. Ahora, el verbo TO BE ya lo hemos estudiado en afirmativo y no hay ningún problema, pero ustedes saben que no siempre queremos expresar algo en afirmativo. A veces queremos decir que no es que no está. Y en este caso es súper fácil porque vamos a trabajar con Por ejemplo, si anteriormente decía Ahora, para transformarlo a negativo, solamente le agregaré NOT, 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 and NOT, ¿ok? Y de esa forma queda súper fácil y ya es la negación. Por ejemplo, I am, yo soy, yo no soy, I am NOT, I am NOT. Lo mismo para yo no estoy, I am NOT. Recuerda que hay una forma de contraerlo, ¿ok? You can use contraction. Puedes utilizar la contracción. En este caso puedes decir I am NOT, I am NOT, ¿ok? No soy. Muy bien. Luego tenemos you are, en negativo, you are not, que significa tú no eres o tú no estás. Pero en el caso de you, hay tres posibles formas de negarlo. La forma completa es diciendo you are not. Pero hay dos formas de contraer. Uno es diciendo you're not. La otra es diciendo you aren't. Entonces, cuando tú quieras decir tú no eres o tú no estás, tienes estas tres posibilidades. You are not, you're not, you aren't. Luego, para he también vas a tener tres posibilidades. He is not, he is not, he isn't. Son estas tres formas, ¿ok? Lo mismo pasa para she, el femenino. She is not, she's not, she isn't. De esas tres maneras, ¿ok? It también tiene tres formas de negación. It is not, it's not, it isn't. De esas tres maneras puedes negar. Puedes decir él no es, ella no es, ello no es, él no está, ella no está, ello no está. Ok, en el caso de we, you y they, también hay tres formas y esas formas son are not, are not y aren't. Por ejemplo, we are not, nosotras no estamos, nosotros no somos. You are not, ustedes no son, ustedes no están. They are not, ellos no son, ellos no están. Ok, eres ese, eres simple. Very good. Now, let's practice in negative. Entonces, ya podemos practicar la negación para decir no, ¿verdad? Let's see some examples with the word to be in negative. Veamos algunos ejemplos con el verbo ser o estar en negativo. Look at here. And he says, I am not Pablo. I am not at work. I am not slim. Ok, que estamos diciendo, I am not Pablo. No soy Pablo. I am not at work. No estoy en el trabajo. I am not slim. No soy delgado. Ok. Now, it's your turn. Es tu turno. Ok. Ahora vamos a decirme ejemplos en negativo. Por ejemplo, como ustedes ya sabrán, mi nombre es Jessica. Si yo quiero hacer la negación, tendré que decir no soy quien. Por ejemplo, I am not. I am not Claudia. Correct. I am not Claudia. I am, afirmativo y negativo. I am not, I am not Claudia. ¿Qué más diré? I am not, I am not a doctor. I am not a doctor. No soy doctora. Ok. I am not, I am not in Ecuador. No estoy en Ecuador. ¿Correcto? Entonces, hagan chicos tres ejemplos utilizando I am not, la negación. Ok, de cosas que ustedes no son, bueno, no son que, no son doctores, no son arquitectos, no están en donde, no están en Piura, no están en Costa Rica. Ok. For example, I am not Claudia. I am not a doctor. I am not in Ecuador. ¿Qué más dicen ustedes? I am not Patricia. Very good. I am not an artist. Very nice. I am not Maria. I am not Livia. I am not a doctor. I am not a lawyer. I am not a teacher. Excellent. I am not Angélica. All right. Perfect. Very nice. I am not in my house. Yeah, very nice, guys. Well done. Ok, please share. Recuerden compartir esta transmisión. Ok. Now, let's continue. Here you have some examples with you are. You are not my brother. Ok. You are not my brother. No eres mi hermano. You are not in Peru. No estás en Perú. You aren't happy. No estás feliz. Mira la azúcar, está enojado, ¿verdad? Vamos entonces con nuestros ejemplos. En este caso vamos a decir, no eres. Por ejemplo, you are not my brother. You are not in Peru. You aren't happy. Yo también puedo decir, you are not, you are not my friend. No eres mi amigo. You are not my friend. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Puedo decir, por ejemplo, you are not in Colombia. You are not in Colombia. No estás en Colombia. ¿Qué más? You aren't. You aren't sad. No estás triste. Ok. Now, what about your examples? ¿Qué hay sobre sus ejemplos? Vamos a ver, me están diciendo, you are not in Ecuador. You aren't a doctor. You are not in the USA. You are not in Colombia. You are not in Venezuela. You aren't an architect. You aren't a musician. Very good. That's excellent. You are not in Canada. Very good. Ok. What about he? Ahora vamos con he. Ok. He, he, he. And it says, he is not my son. Él no es mi hijo. He is not tall. Él no es alto. He isn't sad. Él no está triste. Ok. Now, he is not my son. Él no es mi hijo. He is not tall. Él no es alto. Él no es alto. Él no está triste. Muy bien, chicos. Ahora vamos a crear ejemplos con he is not. Él no es. For example, he is not. Él no es. Él no es. Él no es mi esposo. He is not my husband. ¿Qué más puedo decir con he is not? He is not. He is not fat. Él no es gordo. He is not. He isn't. Also, you can say he is a painter. No es un pintor. Ok. He is not a mechanic. He is not my friend. Very good. He is not a lawyer. He is not a musician. Perfect. Very good. Ahora, vamos a hacer ejemplos con eres. Pero en negativo sería eres not. Ok. Oh, here we have first she. Ok. She. Look at here. She is not Vilma. She is not my wife. She isn't in the market. Ok. Let's translate the sentences. She is not Vilma. Ella no es Vilma. Because she's Betty. Right? Betty. She's not my wife. Ella no es mi esposa. She is not my wife. She isn't in the market. She isn't in the market. Ella no está en el mercado. Let's create our own examples with she is not. Creamos entonces nuestro ejemplo con she is not. Ok. Let's say she is not. She is not Cristina. She's not Cristina. She is not. She is not my friend. She is not my friend. She isn't. She isn't at home. No está en casa. Ok. So, she is not Cristina. She is not my friend. She isn't at home. Vamos a leer sus ejemplos. Dice, she's not a good person. She's not listening to music. She is not in the school. She's not in the hospital. She's not in her house. Excellent. What about it? ¿Y qué hay con it? Let's see. Ok. Here we have. It is not. It is not a dog. It is not brown. It isn't under me. It is not a dog. No es un perro. Dino. ¿Cierto? It is not brown. It is not brown. No es marrón. It isn't under me. It isn't under me. No está debajo de mí. Ok. Very good. Ahora creemos algunos ejemplos con it is not. Con no es. For example, it is not a pencil. No es un lápiz. Por ejemplo, esto de acá no es un lápiz. It is not a pencil. ¿Qué más puedo decir? It is not red. No es rojo. It is not red. Because it's blue. Yes. What else can we say? It is not pilot. No es de la marca Pilot. Si no es de la marca Faber-Castell. Ok. It is not a pencil. It is not red. It is not a... It is not pilot. What about yours? It is not blue. It is not a book. It is not red. It is not purple. It is not green. It is not brown. Excellent. Very good. It is not a table. Congrats. Very nice. Ok. Next, guys. Let's move to the next one here. And in the next part, we have We are not. So, in negative, we will say We are not the Simpson family. We are not sad. We aren't at home. Correct? In this case, I am saying We are not the Simpson family. No somos la familia Simpson. We are not sad. No estamos tristes. We aren't at home. No estamos en casa. We aren't. Correct? Let's say some examples in negative. Ok? For example, let's say We are. We are not. Creemos ahora algunos ejemplos con We are not. We are not in the hospital. No estamos en el hospital. We are not in the hospital. What else? We are not friends. No somos amigos. We are not in Bolivia. We are not in Bolivia. We are not in the hospital. We are not friends. We are not in Bolivia. Is it clear? Yes. Very good. Ok. Now, write your own examples. Escríbete los propios ejemplos. Ok? Yes. Very good. Let's say We are not friends. Very good. We are not the Ramirez family. We are not in the church. Very good. We are not in the hospital. Ok? We are not in Ecuador. We are not in Colombia. We are not in Argentina. Very nice. Very good. Ok. Now, let's see. What about the next one? Which is You. And here we say You are. Ok? You are not. Pero you cuando signifique ustedes. You are not our friends. No son nuestros amigos. You are not part of my family. Ustedes no son parte de mi familia. You aren't here. You aren't here. Ustedes no están aquí. Ahora quiero que me dejen sus ejemplos con You are not. You are not para ustedes. Ok? You are not para ustedes. Now, let's see. For example, You are not. You are not peruvian. Ustedes no son peruanos. You are not peruvian. You are not at home. No están en casa. What else? You are not sad. No están tristes. Vamos a leer sus ejemplos y en este caso me están diciendo You are not my family. Ok? You are not mexican. You are not colombian. Excellent. Very good. Ok? Next, guys. And we have they. Ok? They. Look at here. They are not adults. No son adultos. Ellos no son adultos. They are not siblings. They are not siblings. They aren't denzin. They aren't denzin. They are not adults. Ellos no son adultos. They are not siblings. Ellos no son hermanos. They aren't denzin. Ellos no están bailando. This is pebbles and this is bam bam. Ok, now let's say some examples, digamos algunos ejemplos con they are not, for example, they are not my siblings, no son mis hermanos. ¿Qué más podemos decir con they are not? They are not at the university, no están en la universidad, ok, they are not children, excellent, what else? They are not my family, very good, they are not my cousins, excellent, very nice guys. Now, let's move to the next part, which is affirmative statements, ok, so we have studied, I mean, affirmative statements, negative statements, now it's time to move to questions, ok. So, this is the verb to be, very good, the verb to be, they are not my parents, excellent example, very good, ok, now this is part two, excellent, we are going to continue and here we are, look, in this case, we have the verb to be and interrogative. Ahora vamos a ver el verbo to be, pero de forma interrogativa, alright, pay attention please, the verb to be and interrogative, one more time, the verb to be and interrogative, the verb to be and interrogative, el verbo ser o el verbo estar en su forma interrogativa. Resulta, chicos, que por la forma interrogativa solamente van a cambiar la posición del verbo to be y del sujeto. Por ejemplo, si ustedes en una oración afirmativa tenían, they are, they are doctors, ellos son doctores, they are doctors. Muy bien, en la forma interrogativa vamos a solamente cambiar la posición, es decir, en lugar de decir they are, vamos a decir are they, are they doctors. Es súper fácil, ok. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo digo she is, she is a teacher, she is a teacher. Esta es una oración afirmativa, ¿cómo hago para que fuera pregunta? Solo debo cambiar la posición, por ejemplo, es, is she a teacher, is she a teacher? Vamos a seguir practicando. Here we are. Por ejemplo, si yo tengo, chicos, she is a teacher, she is a teacher, she is a teacher. Este es el afirmativo, ¿cómo sería el interrogativo? ¿Cómo hago para que esta oración en afirmativo pase a ser a una oración en interrogativo o una pregunta? En este caso, solamente tendría que cambiar la posición. En lugar de decir he is, muy fácil, voy a decir is he, is he a musician? Is he a musician? Y ya está. Pero, chicos, estoy viendo que están escribiendo así en los comentarios, pero tienen que escribirlo con el signo de interrogación. Porque si no colocan el signo de interrogación, esto no es una pregunta, ¿ok? Y por cierto, recuerden que el signo de interrogación solamente va al final. En inglés no abrimos signo de interrogación, solamente lo cerramos. Y el signo de interrogación, por cierto, se llama Cuesen Mark, ¿ok? Cuesen Mark, es decir, signo de interrogación, ¿ok? It is really easy, es súper fácil. Bien, vamos a ver qué otro modo puedo hacer una pregunta. Ok, si digo they are, they are in Ecuador, they are in Ecuador. ¿Cómo hago para que este, esta oración, pase a ser una pregunta? Esta es una oración afirmativa, quiero que pase a una pregunta. ¿Qué es lo que hago? I change the position. Cambio la posición del sujeto y del verbo to be. En este caso será are they? Yo pase a ser una pregunta. Esta es una oración afirmativa, quiero que pase a una pregunta. ¿Qué es lo que hago? I change the position. Cambio la posición del sujeto y del verbo to be. En este caso será are they, ¿ok? Are they, are they in Ecuador? Are they in Ecuador? Y ahora ya es pregunta. Qué fácil es preguntar, ¿verdad, chicos? They are in Ecuador. Are they in Ecuador? ¿Correct? Otro ejemplo. Si estamos diciendo eres a dog, eres a dog, eres a dog. Es un perro, ¿ok? Eres a dog. Entonces, ¿cómo hago para que esta oración sea una pregunta? Solo debo cambiar la posición. En este caso voy a decir, es ser a dog, es ser a dog, es ser a dog, es ser a dog, es un perro. Y ya está. Así de fácil es formar oraciones interrogativas en el verbo to be, ¿ok? Let's see here the examples. Entonces, acá teníamos nuestra tabla con la traducción súper completa en nuestro material. Dice, por ejemplo, am I? Es la forma de preguntar, ¿soy o estoy? Por ejemplo, am I late? Estoy tarde. Are you? Puede ser eres tú, estás tú, es usted, está usted. Por ejemplo, are you a doctor? Eres un doctor. Es he? Puede ser es él o también está él. Is he at home? Está en casa. Es she puede significar es ella o está ella. Por ejemplo, is she happy? Está ella feliz, ¿ok? Next, is it. Is it puede significar es ello o está ello. Por ejemplo, is it a dog? Es un perro, ¿ok? Next, are we puede significar somos nosotros o somos nosotras o estamos nosotros o estamos nosotras. Por ejemplo, are we in class? Are we in class? Estamos en clase. Next, we have are you. Are you puede significar son ustedes o están ustedes. Por ejemplo, are you subscribed to Easy English TV? ¿Están ustedes suscritos a mi canal de YouTube Easy English TV? Yes or no? Yes, right? Si no, vayan en estos momentos y suscríbanse, chicos. Recuerden que si se están perdiendo de algunos de los likes, de algunas de las transmisiones que hacemos por Facebook, por TikTok, lo subimos todo a YouTube y ahí están enumeradas. Clase 1, clase 2, clase 3 para que no se pierdan de nada. Next, are they? Por ejemplo, are they significa son ellos o también están ellos. Are they in my class? ¿Están ellos en mi clase? Are they in my class? Ok, very good. Ok, chicos, recuerden que todo este material puede ser de ustedes. Vayan en estos momentos a mi canal de YouTube Easy English TV. Y suscríbanse y si desean este material completo, el cual está en inglés, en español, con traducción y con múltiples ejemplos de todas mis clases, solo tienen que unirse. En Easy English TV dan clic al botoncito unirse. Y con ello ustedes van a estar dentro de mi comunidad exclusiva que recibe los materiales para que lo impriman directamente y puedan aprender desde cero hasta avanzado. Así que todo está completísimo en mi canal de YouTube. Otro modo de obtener el material es en mi página de Facebook, en el botón suscribirse. Ok, y si es en YouTube, tienen que dar el botoncito unirse y comprar la membresía. Solamente cuesta dos dólares y van a obtener todo el material completo. Muy bien, chicos, continuamos. Y ahora vamos con short answers. Short answers son respuestas cortas. Short answers are those that are used to answer yes or no to a question. In English, unlike Spanish, it is not usual to simply answer with the adverb yes or no, but they appear followed by the corresponding subject and the verb to be. Supuestamente nosotros en español cuando alguien nos pregunta Are you a teacher? Eres una profesora? Podemos decirle simplemente yes or no, sí o no. Pero en inglés tenemos las short answers que son respuestas cortas. Y de esa manera vamos a utilizarlas. Estas respuestas cortas nos dicen sí o no, pero de una forma más completa. Así que vamos a ver cómo podemos responder de manera corta en inglés. Por ejemplo, si alguien nos dice Are you a teacher? Eres profesora? Yo le responderé Yes, I am. Yes, I am. Es como si dijera sí lo soy. Si les dice Are you a student? Eres un estudiante? Yes, I am. Ok, también podemos responder según la pregunta que nos hayan hecho. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, eres. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. A esto de acá se le llama short answers. Short answers. Es decir, respuestas cortas. Estas son las respuestas cortas del afirmativo. Pero, we also have short answers in negative. Now, look at here. In the short affirmative answers, there is not contracted form. In the negatives, there are two forms. Not contracted and contracted. But, it is more common to use the second at colloquial level. Muy bien, chicos. Si se habrán dado cuenta cuando respondíamos de forma corta, por ejemplo, si alguien me dice Are you a teacher? Are you a teacher? Eres una profesora, yo puedo responder en afirmativo Yes, I am. Pero, si fuese en negativo, yo respondo diciendo No, I am not. De forma completa o de forma contraída No, I am not. Es decir, hay dos posibilidades Completo y contraído Sin embargo, cuando sea afirmativo No voy a contraer Es decir, no es posible que ustedes digan Yes, I am Yes, I am No Porque es posible contraer, sí Pero solo en negativo, ¿ok? Are you a teacher? Yes, I am Are you a teacher? No, I am not. No, I am not. Entonces, no contraigo en afirmativo Pero sí es posible en negativo, ¿ok? Now, the short answers in negative Las respuestas cortas en negativos son, por ejemplo No, I am not. No, I am not. No, you are not. No, you are not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. No, it is not. Or no, it isn't. No, we are not. No, you are not. No, they are not. Or no, they aren't. Yes, very good. Now, let's see some examples. Veamos unos ejemplos de respuestas cortas, ¿ok? It says Am I very ill? Estoy muy enfermo. Yes, you are. Sí, sí lo estás. ¿Ok? Are you with Marta? ¿Estás con Marta? Yes, I am. Sí, lo estoy. Escriban sus propios ejemplos aquí, chicos, de preguntas cortas, ¿ok? Next, we have Is he famous? Is he famous? No, he is not. No, he is not. Is she beautiful? Is she beautiful? Yes, she is. Yes, she is. ¿Es ella hermosa? Sí, lo es. ¿Ok? A ver tus ejemplos utilizando interrogative, interrogativo en short answers y respuestas cortas. Next, is it your house? Is it your house? Es tu casa. Yes, it is. Yes, it is. Sí, lo es. Are we drinking tea? Are we drinking tea? ¿Estamos nosotros bebiéndote? No, we are not. No, we are not. No, no lo estamos. Next example is Are you listening to that radio? Are you listening to that radio? ¿Están ustedes escuchando la música o la radio en este caso? Yes, we are. Sí, lo estamos. Another example. Are they in school? Are they in the school? Yes, they are. Yes, they are. ¿Están ellos en la escuela? Sí, lo están. Vamos a ver sus ejemplos acá en los comentarios. Por ejemplo, me dicen Is she my girlfriend? Very good. Another question. Is it a dog? Very good. Are you an English teacher? Excellent. Are you in class? Perfect. Are they with cold? Very good. Excellent, guys. Very nice. Okay. Don't forget, guys. If you want to get this material, just go to my YouTube channel, Is she English TV? Recuerden, chicos, si quieren obtener todo nuestro material de estudio con los ejemplos en inglés, en español, con la traducción y los dibujos y todas las guías que les van a servir para que aprendan inglés desde cero, solo deben ir a mi canal de YouTube, suscribirse y también unirse a partir de la membresía Estudiante Plata. O de lo contrario, en mi página de Facebook Is English TV, comprar la membresía con el botoncito suscribirse, está solamente dos dólares y van a estar obteniendo todo nuestro material por ser miembros exclusivos de nuestra comunidad. Okay. Let's summarize what we have learned during today's lesson. Okay. Eso significa que vamos a hacer un breve resumen. Look, during today's lesson, we have learned the verb to be, el verbo ser y el verbo estar. In present, there are three forms. Am, is, are. Recuerden que el verbo to be en presente tiene tres formas. Am, is, are. Son las tres conjugaciones del verbo to be. The groups are. Los grupos son I am, que significa yo soy o yo estoy. You are, que significa tú eres o tú estás. He is, que significa él es o él está. She is, que significa ella es o ella está. Eres, que significa ello es o ello está. We are, que significa nosotros somos o nosotros estamos. You are, que significa ustedes son o ustedes están. Y they are, que significa ellos son o ellos están. For example, por ejemplo, I am Jessica. I am an English teacher. I am from Peru. I am happy teaching you English. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo, I'm Jessica. Yo soy Jessica. I am an English teacher. Soy una profesora de inglés. I am from Peru. Soy de Perú. I am happy teaching you English. Estoy feliz enseñándoles inglés. ¿Ok? Write your examples. Escriban sus propios ejemplos con el verbo to be. Con I am, you are, she is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Ok? I will be reading your comments. Recuerden, chicos, que también hemos visto la parte negativa. ¿Ok? So, pay attention. To form negative sentences, just add not. Así es. Y para formar las oraciones en negativas, solamente van a agregarle el not. For example, I am not Cristina. I am not a doctor. I am not from Brazil. I am not that. Por ejemplo, no soy Cristina, no soy una doctora, no soy de Brasil, no estoy triste. Todo eso lo hago con I am not. Muy bien. Para formar oraciones interrogativas, solo tenemos que cambiar la posición del sujeto y del verbo to be. For example, are you my students? ¿Son ustedes mis estudiantes? Are you watching all our classes? ¿Están viendo todas nuestras clases? Are you paying attention to the class? ¿Están prestando atención a la clase? Are all of you subscribed to Easy English TV? ¿Están todos ustedes suscritos a mi canal de YouTube Easy English TV? ¿No? ¿Sí? Ok. Si sí, perfecto. Si no, si es que alguien no se ha suscrito, vayan chicos a nuestro canal de YouTube en estos momentos Easy English TV. Y suscríbanse porque en caso de que se pierdan algún live por Facebook o por TikTok en YouTube, subimos la repetición y van a poder encontrar todas nuestras clases completamente numeradas. Class 1, Class 2, Class 3, Class 4. Todas nuestras clases van a estar en nuestro canal de YouTube. Recuerden, si desean obtener el material de estudio, en mi página de Facebook tienen el botón que dice suscribirse. Si ustedes se suscriben a Facebook, van a ser parte de mi comunidad y obtener el material de estudio para que puedan imprimirlo y para que puedan aprender inglés desde cero. Muy bien, otra forma de obtener el material es ir a mi canal de YouTube y darle clic al botoncito que dice unirse. Con el botón unirse ustedes van a poder acceder a la comunidad en YouTube que recibe los materiales. Todos los materiales son súper trabajados. Están en inglés, están en español, con múltiples ejemplos. Así que pueden utilizarlo para uso propio o incluso para enseñarle inglés a otra persona. ¿Ok? Está muy bien adaptado tanto para adultos e incluso como para niños. Está súper entendible también. Si ustedes tienen alguna consulta sobre cómo obtener el material de estudio, envíenme un mensaje por Instagram o por mi página de Facebook Easy English TV para guiarlos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Y déjenme explicarte aquí esta parte. ¿Ok? Para todos los que me preguntan, Jessica, ¿cómo hago para obtener todo este material de estudio? ¿Me puedes hacer un ejemplo? Pero sí, chicos, en estos momentos les voy a ejemplificar para todos los interesados en obtener todo nuestro material de estudio con la traducción. Lo único que tienen que hacer es ir a mi canal de YouTube Easy English TV. Les recomiendo que vayan en estos momentos antes que se olviden y dejen pasar esta oportunidad. Van a mi canal de YouTube, se suscriben. Ya saben que suscribirse es totalmente gratis. Una vez que se han suscrito, ya YouTube les va a avisar siempre que tengamos transmisión en vivo. Por YouTube también tenemos un curso, así que les va a ser de mucha utilidad. Muy bien. Buscamos entonces, chicos, en YouTube Easy English TV. Les voy a mostrar acá para que todos ustedes puedan verlo. Easy English TV, ese es el nombre de mi canal. Dan clic allí. Easy English TV, igual como estoy en TikTok, como estoy en Facebook con el mismo nombre. Y aquí está la opción. ¿Ven? Dice suscrito. Bueno, ya tienen que suscribirse. Y acá está el botoncito unirse. Dan clic entonces al botón unirse para el material. ¿Ok? Esto es para los interesados en el material. Y allí salen las membresías. Por ejemplo, estudiante bronce solamente cuesta 4 soles. Pero el estudiante bronce es para obtener lo que son stickers, emojis. ¿Ok? Si ustedes quieren obtener este material de estudio y todos los demás de mi curso de inglés, tienen que darle clic a este botoncito que es estudiante plata. Unirse estudiante plata. Está costando 8 soles si es que ustedes son de Perú. Si es que son de otros países, les va a salir también cuánto es el equivalente en su moneda. Aproximadamente 2 dólares. Un precio súper económico para que todos puedan adquirir su material de estudio de inglés. ¿Ok? Dan clic aquí al botoncito unirse. Y listo. Les va a pedir su dato de su tarjeta de crédito para que puedan hacer la compra. Ahí está, tarjeta de crédito de débito. Y compran la membresía de Easy English TD. ¿Ok? Una vez que ya compraron, chicos, la membresía, van a tener el acceso a ustedes a la pestaña exclusiva de nuestros miembros. ¿Cómo van a descargar el material de estudio? Porque muchos me dicen, teacher, ya tengo la membresía, ya la compré. Pero ahora, ¿cómo hago para descargar mi material? Ok, una vez que ya entraron a la membresía y que ya dieron clic a unirse, se van a ir aquí a la pestaña que dice Comunidad, que se encuentra también en YouTube. Y van a poder ver que ahí estamos subiendo todos los materiales. Dice Material. Das clic allí y descargas tu material. Puedes descargarlo en tu computadora o también puedes descargarlo en tu PC. ¿Ok? Y luego, bueno, lo comienzas a estudiar y lo comienzas a imprimir para que puedas armar tu cuadernillo de estudio. Ahí están todas nuestras lecciones en inglés, en español y demás. Así que si alguien tiene alguna duda sobre cómo adquirir el material, envíenme un mensajito por Instagram o por Facebook para poder guiarlos y ayudarlos. Muy bien, chicos, los espero en YouTube. También en mi último video, coméntenme a qué hora prefieren que sea los likes para tomarlo en cuenta y poder definir un horario siempre. Por el momento estoy transmitiendo en la hora de 8 de la noche, hora de Perú. Pero ustedes déjenme ahí en cuál sería el mejor horario y voy a tomar en cuenta.